El animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien L A Pulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Vuelve lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo Lo que otras desean decir pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Si cuando saca la manilla, todita son de sienes Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando que un día tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Por eso es que yo soy así, tú tranquila Dejate llevar y vacila Que tengo par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el real killer Ellos son la comedia No me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer